Ante más de 3.000 personas en el estadio Red Football de Arcata, California, la selección de fútbol americano de CETIS enfrentó a la Universidad Estatal de Humboldt, un compromiso que sirvió como preparatorio para jugadores de primera fuerza de Tijuana y Mexicali, quienes respectivamente arrancan nueva temporada en la Liga Primera con la Dave este fin de semana. El equipo baja californiano rompió el cero en el segundo cuarto cuando Gabriel Montaño dio pase de dos yardas a Rubén Mora, dejando el paso al pateador Alexis Soto para el punto extra. En el último cuarto, Bruno González corrió dos yardas para la segunda notación de la escuadra mexicana y el punto extra corrió a cargo de César Martínez. El doctor Fernando León García, rector del sistema CETIS Universidad, fue el encargado de lanzar la moneda al inicio del partido y estuvo muy atento a su desarrollo, comentando que es una nueva etapa a donde llega CETIS en los deportes. Se tuvo la oportunidad de medir fuerzas ante un equipo de NCAA División 2 como Humboldt State, uno de los mejores en su rama. So I feel like all the efforts that are being made and put into this program to get us into the NCAA is fantastic. I think it's going to open the doors for both U.S. students and students in all of Mexico to experience what life and what playing football is like across the borders. And I think it's going to open opportunities for kids on both sides of the border and really kind of broaden their view on not only the cultures but on football Soho. La entrada a la NCAA es un gran compromiso y una gran inversión para CETIS. Nosotros lo vemos como una gran oportunidad también para crecer como personas, como atletas y pues como estudiantes. Después de cumplir con este juego amistoso, los oros del CETIS Tijuana ya se preparan para la apertura de este sábado 9 de septiembre, recibiendo a los borregos salvajes del TEC Monterrey Campus Querétaro, mientras que el equipo mexicalense abre un día antes con la visita de Cimarrones UABC. El juego de todos en CETIS Universidad.